A todo el que confíe en los amigos Si eres feliz, llegar a viejo Yo llego y honradamente a este consejo Y al mundo le pongo por testigo Para todo el que sea hombre sencillo Un amigo será una gran cosa Pero la razón más poderosa es que amigo Es un beso en el bolsillo Para todo el que sea hombre sencillo Un amigo será una gran cosa Pero la razón más poderosa es que amigo Es un beso en el bolsillo Así dijo su cumbento Me tocó al suelo y lo se sacó Y cuando se ve arrancó Empezó a vivir de acuerdo Fin La verdad que un buen amigo Es un beso en el bolsillo La verdad que un buen amigo Es un beso en el bolsillo Si no quieres que sea buena gente, si quieres que esté tu cabeza, que es un buen amigo, es un beso en el bolsillo. ¿A quién reencaje tal si tú no tienes nada? La verdad que es un buen amigo, es un beso en el bolsillo. Es un beso en el bolsillo, si no se rompe el bolsillo, amistades como tú, yo las dejo en el olvido. Es un beso en el bolsillo, si no se rompe el bolsillo, sin poder, sin poder, yo quiero amistad contigo. Es un beso en el bolsillo, si no se rompe el bolsillo. Es un beso en el bolsillo, si no se rompe el bolsillo. Es un beso en el bolsillo, no pierdes tirame pues no te conviene. Si no se rompe el bolsillo, si sabes que te has perdido. Es un beso en el bolsillo, yo soy un hombre sincero y bien querido. Si no se rompe el bolsillo, si no se rompe el bolsillo. Un consejo y amigos acaban de hacer el beso en el bolsillo. Y con esto me despido, si no se rompe el bolsillo.